¡Caquilla! Por los grandes vídeos que tú has. Uff, tengo cada vídeo que es maravilloso. ¡Chaval, que llena a mil voltas! ¿Que llena a mil voltas? Sí, sí, no, sí. Quizás llena a mil voltas alrededor. He pensado que hice más caro que eso. ¡Como pesa este bicho! Bueno, pues a ver, estamos aquí con Alex. Falaría yo, pero no tengo mucha idea de mi dron. No tengo mucha idea, ¿no? A ver, sí. Pues a ver, en primer lugar, lo que tenemos sería una batería de 5.000-100 mAh. Esto para este dron nos vendría a dar con cámara grabando sobre unos 28 o 27 minutos. Sobre redondeando, ellos dicen que sobre 30 minutos, pero bueno, yo sobre unos 25 minutos... Sí, para conservar. Tranquilamente. Sí, porque aparte de 30% de batería, aquí el dron dice, tráeme para casa, que se me acaba esa pila, ¿vale? Que sepades que, bueno, son unas baterías bastante grandes, como puedes ver en comparación a miña man, casi es más grande a miña batería con ese dron, ¿vale? No, casi no. Casi no, ¿no? Seguramente es esa, ¿no? Bueno, ahí está, ¿vale? Está miña batería. Ahí tenemos a diferencia, ¿vale? Frente a algo, bueno, que está dedicado a ciertas cosas distintas, bueno, pues un dron un poco ya más profesional. Exactamente. A ver, no es dedicado a grabar, es dedicado pues a otras cosas. Vale. Nada como a otro. Después teríamos, pues bueno, que sería o gimbal, ca cámara, ¿vale? Lo importante de esa cámara es o 4K. Exactamente. Graba en resolución 4K, inda que bueno, podes configurar para que grave también en 1080. Creo que eran 1080 a 100 FPS. Creo que eran 1080 a 60. A 60, 1080. 1080 a 60, puede ser, sí. Creo que sí. La verdad que nunca me pareía mirar eso de resolución. Como podedes ver, ten pues aquí un poco de xogo para estabilización, las vibracións. O sea, aparte de los 360s, claro, y después ten las gomiñas, sí. Que tampoco es una cosa que fan, pero bueno, notan, sí. Y después, bueno, la estabilización. Ten por aquí detrás un conexión micro USB para su tarjeta, que máximo hasta 64 GB. A versión que es 1080, trae las franches estas en vermelho, y estas tres en color de agua, que es la versión 4K. Vale. Y la diferencia que trae. Y vos también, que teñen o don del este. Sí, bueno. Que puedes hacer una cámara de mano. Que iría conectado aquí. Ahí. Iría conectado aquí. Ah, te lo hay. Teño aquí, claro. ¿Más preparado? Eh... Iría conectado, pues, aquí. Supongo que se me está viendo bien. Sí, pero bueno. Que iría conectado, tal que así. Ahí. 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 Y así tienes una cámara de mano. Y ahora, pues, encéndelo, él automáticamente. Plac. Tendríamos, pues, una cámara de mano, pues, para grabar, correndo, yo que sé, por lo monte, o donde eche de la gana. Ahí es un poco, toda esa estabilización. Claro, el problema de esto, que trae un micrófono, porque la cámara no ven con un micrófono integrado. Exactamente, eso es claro, importante. Problema, que este micrófono son los escoitos ventiladores de la cámara, porque la cámara trae un ventilador pequeño dentro, para refrigerar la electrónica. Si es que escuchas. Claro, entonces ese ruido, pasase siempre al micrófono. Vale. Pero, ¿qué ten? Tenemos un jack, de 3.5 para introducir un micro externo. Y a mayores, un tornillo de, ¿cómo se llama?, de cuarto de pulgada, para introducir un tornillo e introducir un micro ahí. Ah, vale. Como si fuera con... Ah, bueno, bueno. Están preparados para eso. Y después, pues, teníamos estos. Podríamos moverlo, de un lado a otro con este joystick, hacia un lado, hacia otro. Aquí el joystick. Estaría ahí, ¿vale? Y después, tenemos este gatillo aquí detrás, que por ejemplo, gira la cámara, y ahora, do doble clic, y ahora, quedase grabando, en formato, o sea, que hay imagen en derecha, pero estoy grabando de lado. De lado. Y ahora mismo, si lo hago del revés, do doble clic. Ah, vale. No intentes estabilizar los que ven los 90 grados. No, 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 no. Ahora mismo, estaría funcionando la cámara así, y grabando, que hay imagen invertida, pero la pasa a la imagen derecha, a 16 novenos, ¿sabes? O sea, ahora mismo, se te vería entero, derecho. Se te vería nunca cara del revés. Y entonces, yo si giro así, y llevo el guardar, pum, enfoca hacia donde estoy mirando ocupado, y quedaría la imagen derecha otra vez. Vale, vale, vale. Eso es porque, claro, como imagínate, quiero grabar unas escenas así, así, dolle, entonces, ella vuelve a apuntar hacia ahí, y ahora estaría grabando así, en horizontal. Vale, perfecto. Y después, por ejemplo, si hago cualquier forza con ella, bueno, ahora justo, no está nada, no ha pasado. Y a mover, para que se... ¿cómo decirlo? Ahí está. ¿Ves? Quedó morta. Ah. Quedó morta. Por seguridad... Por seguridad de esa velita, para no dañarse. Vale, vale. Volvo a darlle, ¡pam! Y ya se volvió. Vale. Y después, tenemos botón para sacar foto, y botón, pues, para encender y apagar, y cambiar en modo de ello. Foto, para sacar foto en el momento, y cambiar en modo de ello. Y después, tenemos un micro USB de este lado, para cargar a su batería. ¿Qué más? Aquí debaixo, que ahora os voy a enseñar. Ahí está apagada. Tenemos otro tornillo cuarto de pulgada, para poder encargarlo en un trípode. Ya estaría. Bueno, aquí faltaría, no sé, este gatillo pequeño, que sería para exposición. Igual que Nodron. Que Nodron. Vale. Bueno, pues ahora, este sería el mando de Nodron. Este sí que trae una batería de 5.000 mAh. Voy a sacar esto, esto, bueno, es una pijada que lle pusen, pero... Trae una batería potente, ¿eh? Sí, 5.000 mAh, porque a mayor es de estar cargacho el teléfono, mientras estás... Porque esto drena mucho la batería. Estarca la pantalla encendida. ¡Ay no! ¡Ay no! Entonces, aquí tendríamos el botón de encendida y apagado. Las funciones son muy fáciles. Pulsamos, volvemos a pulsar. Se encende. Pulsamos, volvemos a pulsar. Apaga. Se apaga. Sí. Este botón es un botón para despegar y aterrizar. No momento que activamos o dron, que se activa pulsando así, se va facendo este xesto, cos dos joysticks, e llegamos, o dron tendría que levantar. Esta función eva estuve probando. A verdad es que no funciona ben, pero cando quere. Básicamente. A verdad es que es una putada, porque es muy sencillo. Funciona un par de veces y a verdad es que tampoco me rayé volver a facelo, ¿no? Porque simplemente, haciendo así, empieza a girar o elevas, esa sería. Eso está. Que no hay más vueltas que dar. Aquí, que está tapado por la funda, porque, como os podría enseñar por detrás, el mando es totalmente blanco. Y cuando estás jugando un dron... No, pero claro, es un blanco mate. Que lo agarra toda mierda. Toda mierda, exacto. Entonces, sí, un diseño muy bonito, pero de mira a mí no me toque. Entonces, claro, es un percal. Un percal bastante grande. Entonces, claro, esta funda, pues más que nada, para protegerle un poco de la sociedad, ¿no? Aquí debaixo tendríamos, bueno, que no sé si se podrá apreciar, o arrimo un pelín más, ahí creo que ya será. Espera que hago zoom. Ahí, hazme zoom al mando. Ahí debaixo tendríamos... A tecla de... A tecla de retorno a casa. Vale. Este dron, gracias a todos los GPS que es capaz de visualizar y toda parafernalia que ten dentro, es capaz de aterrizar en un rango creo que son de tres metros redondo desde donde despegou. Máis o menos. Entonces, si estamos voando o ponemos en modo casa, en la casita, volvería el solo. Volve el solo, esté donde esté, volve el solo. E podes configurar o que sería a altura de retorno a casa. A altura de retorno a casa... Buah, mira que do problema es eso, eh. A altura de retorno a casa es una cosa que hay que configurar dependiendo de la zona donde estés tú voando. Porque si estás voando en una zona que, imagínate, yo que sé, y tes un árbol a 30 metros de altura, ten que cho sobrepasar. Senón, cando vai a vir, si o tes a 20 metros, vai che petar contra o árbol. Tens que poñerlle 30, 40 o 50. Sabes que pasa, no? Con altura también, que cando voas, paso yo moita gente con este. De que, hay gente que voa por debaixo de un ponte. De un ponte. E cando pongo retorno a casa, subelle y... ¡Bum! Claro, claro. Contra a ponte. Entonces hay que tener cuidado de que... que tengamos altura establecida conforme estamos voando. Exacto. Exacto. Hay siempre que, como decirlo, adecuar as opciones, as ajustes que tenemos de do dron, pues, concretamente, a un momento e un lugar donde estemos voando. Exactamente. Non checo aquí e ala. Exactamente. Porque eu teño xa posto nunha configuración, como sempre vou así en sitios de esperado de monte e tal, abertos, nun hai nunca ningún problema. Pero sí, habría que facelo eso, sempre configurar. E después, por la parte de atrás, tendríamos dos botóns. Este é o número B, o sea, a letra B, perdón, que sería para empezar vídeo, e este é para sacar foto. Ah, vale. Vale. Despois deste lado, tendríamos dúas rodeciñas, que unha é para mover a cámara en sentido vertical, en grado. Abaixo arriba. Exacto. E después tendríamos, porque de laterales, o dar tú un movimento lateral co dron, xa él se move e intenta atenuar eso, senón, sería, o sea, se permitiría girar a cámara, tú giras a cámara e o dron iría mirando pa diante que a cámara girada. Entón, é preferible deixar sempre a horizontal fija e que ela estabilice sola, que non haya máis margen, que haya solo un margen pequeno, e tú, se queres grabar algo a izquierda ou a dereita, girar o dron enteiro. Exactamente. E después tendríamos, pues eso, outra rodeciña que sería para exposición. Podes configurar para cambiar e puñelo entre modo voar exterior e voar en interior. Porque, imagínate, estás voando nunha nave dentro, pero queres facer unha toma que dentro da nave e despois outra que fora da nave. Entón, mentre se tú estás voando, clic, o activas, cando entras dentro da nave, e che entra o modo este de voar en interiores. E deshabilita un montón de sensores. Claro. Para non... Sí, básicamente o GPS. O GPS, básicamente. E despois, unha vez que sales afora, plaza o activas e che volva a coller os GPS e todo. E nada, despois as hélices, o sistema das hélices é un sistema moi fácil, a verda, a diferencia do 1080, o sistema é distinto. No 1080... Ah, cambia. Sí, cambia. Porque no 1080 creo que eran de rosca. En este leva un sistema de anclaje. De quita y pon. Exacto. Este leva dous tipos de hélices, unhas que son as prateadas e outras que son as douradas. A douradas. Ni tes unha rosca que se desgasta. Porque hai moitas veces que os motores estaban perfectos pero estaban desgastadas as roscas. Entón tú tiñes que andar ahí roscando a tuerca. Al final tiñes que cambiar o motor por desgaste da rosca, non por desgaste do motor. Entón era unha perdida de viñeiro. Entón un xiaomi, polo que se ve, fixo esto. Por aquí nada, conexións todas. Nada, ahí dentro teria as conexións. Estas son as patas que... Dous sensores. Son sensores, sí. Estes son os de proximidade hacia unha serie do suelo. Hacia para a altitude e eso. E as patas, pues, sempre se poden se... As plegar. Exactamente. Poden se plegar, pues, para guardalo. Xa que xiaomi sacou unha das mochilas que sacou, sacou unha para este dron, que o de esa mochila tamén a teño. Que pasa? Que é unha mochila na que o dron sufre un pouco. Porque vai como moi encaixado, aí metido. E estas patas, a verdade, que polo que teñen falado, non son unhas patas super resistentes para andar a quitar e ir todo o rato. Non están pensadas para iso. Claro, tampouco. Están pensadas para estar así colocadas e punto. E nada, este é un dron, a verdade, que é bastante económico. A min cunha oferta me saliu en 2,70, que nunca volví a encontrar ese piso. Non está. Nunca. Está a 300 e pico ahora mes. 350, 360. 100 euros máis caros. E agora a próxima cosa que lle compro será unha batería nova. Unha batería. Si. A batería anda sobre 60. 60, si, 60, 65, 70, por aí. A diferencia de outras marcas, é bastante económica. Non me puixen a mirar canto con a DJI de Phantom. Estúas a mellor andaran por casi o mesmo prezo. 40. 40. 35, 5, 40. En relación son máis caras. Si. En relación son máis caras. E claro, en relación calidad de prezo, o mi dron é o máis bo do mercado. O máis parecido a un Phantom que te podes comprar. Exactamente. Falando en palabras sinceras. Un Phantom 4 casi casi. Non é por votar por fora, nin por... Non, non, non. Non é por máis, pero é realmente así. Son os feitos. Son os feitos. As calidades son moi boas. As cámaras é increíble. Eso sí, hai que dicir que un pouco a luz falla bastante. Evidentemente. Pero que un dron non o vas a voar de noite, e menos vas a gravar de noite. Inda que bueno, saliu a normativa para poder... Podes voálo, pero... Non se vale a pena. Non se vale a pena. Tens que ter un sitio iluminado, onde hai luz hai caso, onde hai caso non podes voar. Exacto. Exacto el jodido. Entón, pues nada. É nada máis. É o que podemos decidir deste dron. Pois sí. E bueno, o software? Si, bueno, a aplicación... Si vos interesades, alguien que mire este vídeo, quere vos interesades que mire un vídeo especializado donde explican... Porque hai un montón de vídeos... Dentro de ninguna na túa canla? No. Na miña canla non teño ni. Bueno, ainda si o chaval teño unha canla de Youtube. Teño a canla de Youtube, medio abandonada por tempo. Por desgracia, non teño suficientemente tempo como para... Como para mantela, non? Pero está aí e ten vídeos interesantes. Osea que vos podeis... Teño algún vídeo de... De... Bueno, de algúns produtos de xao, me xao un pouco atrasados, pero bueno, si. Si que a veces algún guinda vale. E bueno, pois... Esto estaría finiquitado. Nada máis. Espero que vos gustase o mi dron. A miña, a verdade que me quedou pena non collelo, pero... Dixen... A verdade que vou utilizar e... E... Tens que leválo. Dixen, eu podo collelo tal, le meto na mochila, que efetudo trouxe na mochila, poderlo levar a calquer lado. Pero dixen, bueno... Si. Gastei máis, si. Que pasa? A ver, hai que... Pensar unha cousa. Hai cousas que... Tú, por ejemplo, eu que sei, te compras un coche, e que buscas nun coche? Pois as túas prioridades... Que sea pequeno, que sea grande, ou que sea espacioso... Que se adecue a ti. Exacto. Que se acorde a ti, ás túas necesidades. Eu buscaba un dron o que me permitira, pois, grabar certos vídeos para diferentes personas, por ejemplo, ou mesmo para min, e que a cámara se pudiera reciclar. O sea, tú, por ejemplo, ahora... A mí o que me encantaba. Claro, gastaxe ese dinero... Si, gastaxe máis dinero e non tes unha cámara que poidas con 50 euros que foi o que me valeu palitroque poder coller e grabarte outro vídeo, sabes? Ou o mesmo dron, ou o que sea. Entón, claro, eu penso que sempre cando compras un produto sempre, pois, ter... ese produto vale para algo pero sempre fai algo máis. Sabes? Porque sempre podes sacar máis rentabilidade por outro lado, por decirlo de boa maneira. E a parte de que cando vim á dos setenta non o pensei máis. O sea... Non, non, non... O comprei directamente, sabes? Dixen eu, non... O vería feito o mesmo. Sabes? Non vou a escatimar. En fin. É un dron, llevaba como dous meses barrenando con ele buscando oferta, sabes? E dándolle mil voltas para pillalo. E cando vim a oferta dos setenta dixen, este é meu. O sea, non me vou a... rayar máis. Claro. Non me vou a rayar máis. Entón, claro, hai cousas que... Por iso, respecto á pregunta de cara é o millor? Pois non son comparables, obviamente. Unha pa unha cousa, e outra pa outra. Exacto. Que non hai máis voltas que dar. O mi dron, si é un dron que sirve para estar nunha gama de un pouco máis alta, este dron, apesar de ser máis caro, é un dron que está feito para sacarte catro fotitos e facer catro efectos como o do globo este que te fae cando esa lexa. E catro chorradas ou que te acompañe por o lado da playa. Sabes? Ese está. É un dron sexy. É que vayas a comprar unha batería e que te doi o bolsillo. Ese está. Non hai máis. A mi pesarame no bolsillo pero a ti doi che. Cabrón. Bueno. Espero que vos gustase. Chao. Chau. Chau.